Conductor en estado de ebriedad chocó ventanal de un servicentro en Antofagasta. La persona fue detenida por carabineros de la segunda comisaría de la comuna. El conductor estaba en el servicentro, cuando perdió el control del móvil y terminó con la mitad del mismo dentro del local. Un conductor en estado de ebriedad chocó contra un ventanal de un servicentro Petrobras ubicado en el sector norte de Antofagasta. El hecho llamó la atención de clientes y conductores de otros vehículos que se encontraban en el lugar, quienes rápidamente comenzaron a viralizar las fotos del móvil. Según información policial, el conductor estaba en el servicentro, cuando perdió el control del móvil y terminó con la mitad del mismo dentro del local. Debido a este suceso, carabineros de la segunda comisaría de la ciudad detuvo al conductor del automóvil, quien quedó a disposición del Ministerio Público. Los efectivos policiales, además, informaron que no hubo lesionados.